muy buenos días amigos queridos amigos de su canal a paso firme hoy viernes primero de diciembre 2023 para compartir con ustedes solamente un par de minutos y comentarles que hoy no habrá clavo oxidado porque la verdad tengo actividades familiares hoy es mi cumpleaños hace ya algunas décadas que llegué a este mundo y estoy feliz de poder compartir también con ustedes cada viernes de manera amena de manera entretenida y quiero acelerar un poquito cierto esto con un poquito de de música que tiene que hacer esto con un saludo que me ha llegado muy especial de amigos queridos en este día y que cumplo un año más así que los espero que los viernes el próximo viernes para que nos reunamos en un nuevo clavo oxidado viernes 8 de diciembre de 2021 sinceramente les agradezco espero que me disculpen y será hasta una próxima oportunidad en serio que los quiero mucho gracias por acompañarme por estar siempre disponible de manera amena de manera disponible de manera informada así que nada más agradecer su preferencia cuídense que estén muy bien Dios los bendiga que vengan un maravilloso fin de semana chau amigos queridos me voy a comer esa torta ahora chau que estén bien